hola un rato 2 aquí estamos de nuevo con mundo salvaje 3 hemos regresado y me estoy muriendo de hambre hostia hemos regresado y bueno vamos a ir continuando haciendo algunas cositas he estado practicando un poco bueno practicando he estado grabando un nuevo capítulo no este hasta este episodio 4 y bueno lo he intentado hacer pero estaba grabando el vídeo y no sé por qué me ha dado un error y no se ha grabado bien el vídeo entonces bueno he tenido que repetirlo y ya que lo repetimos pues bueno pues lo vamos a hacer más cortitos porque el vídeo me ha quedado súper largo y bueno vamos a continuar voy a explicar un poquito que lo que está haciendo bueno sin querer he hecho un cofre más no era mi intención o sea solamente mi intención era crear uno pero sin querer pues me he equivocado y he hecho un cofre más y bueno he hecho este el cast este para hacer el cast bueno como recordáis en el capítulo anterior vamos a hacer un poquito de resumen en el capítulo anterior estaba haciendo la mirecilla está no el ornete para derretir ores no y bueno ya lo tenía todo esto esto para hacer los para hacer los bricks esto no los como se llama esto los seared bricks estos hacían falta los seared bricks no hacían falta lo bueno los trochitos estos que hacía falta crowd este que se hacía con arena grava y arcilla y con esto hacemos los los growth estos no logró que al quemarlo nos dan los de esto y hacemos con este con esos ladrillos no con estos ladrillos de aquí se hace todo se fabrica todo toda la maquinaria no entonces bueno ya viste que hice un montón de de bricks de estos no entonces hacemos una de tres por tres hacemos de tres por tres de de ancho y bueno alrededor pues sin ocupar las esquinas no pues lo rodeamos de esta forma no 3 3 3 3 3 y bueno aquí ponemos un tanque donde vamos a meter lava creo que llegaban no se gasta no mientras que está aquí creo pero bueno entonces 12 05 ahora la miraremos metemos aquí lava que de buscar me he hecho cuatro cubos como veis aquí he metido dos cubos de lava solo y bueno emocionaba él le hemos puesto bueno en un ser tan para guardar la lava le hemos puesto un smeltry controles que esto hace falta para controlar lo que es el horno aquí le hemos puesto un smeltry drain que es para poder sacar líquido de aquí hemos puesto uno aquí y uno aquí aquí le hemos puesto el de este el serie el faucet este que es el canal el canal no para para que caiga el material aquí le hemos puesto el casting basing este que es simplemente para crear lingotes y éste es una mesa de trabajo normal casting table que es para crear los pattern esos los los esquemas y el resto no los esquemas y si por no pasa si los esquemas normales que son los joder los cast estos para crear estas mierdas esta cosilla bueno esto podemos hacer un canal no pues si lo tenemos más lejos no pero bueno podemos hacer un plan cast estos o poniendo un cada uno cada uno de los materiales por ejemplo como lo queríamos hacer lo que quería hacer es el pico ahora os enseñaré la gruta donde he sacado todo el material para hacer un pattern de estos necesitamos meter un pico en este en este caso yo me he hecho un pico de otro pico de bueno otra parte de arriba del pico de bone lo cogemos lo ponemos aquí directamente le daríamos y hacemos una plantilla del pico lo cual está muy bien pero bueno, como de momento ya lo tenemos hecho el pico, no vamos a continuar y bueno, para hacer la plantilla necesitamos voy a dejar esto aquí, que tengo mucha mierda vale, para hacer la plantilla del pico, necesitamos esto nos metemos aquí con el botón derecho tenemos, bueno, he fundido Molten Iron el hierro que tenía la mera de hierro tenemos Molten Copper y Aluminium Brass tenemos cuatro lingotes y tres ¿cómo se llama esto? lágrimas, perlas, nougats estos, bueno no me acuerdo como se llama pero bueno los trocitos de estos entonces, para hacer el pattern este le damos a Recipe, aquí ya no lo dicen en una casting table tenemos que echarle Molten Gold Blancast Molten Gold no, era ah, Aluminium Brass y esto es ah, o sea que lo podemos hacer con oro anda, no sabía que podemos hacer también con oro vale claro, pero el oro no lo puede coger o sea que estábamos en lo mismo bueno yo he usado este Molten Aluminium Brass el Aluminium Brass se hace con metiendo eh, Aluminium con Copper derretimos los dos se mezcla y nos da como resultado Molten Aluminium Brass la proporción la tenemos aquí que por cierto se está haciendo de noche vamos a dormir bueno, se está haciendo ¿no? ya de noche la proporción la tenemos en el libro ahora la miro un poquito un poquito de resumen aquí la he mirado aquí en el libro del libro negro este este de aquí la proporción bueno, la pone ahí hay más o menos pero bueno la proporción la pone aquí ¿no? Aluminium Brass ¿no? tres de aluminio tres lingotes de aluminio por uno de Copper bien otra cosa que tiene el sistema un segundo otra cosa que tiene el sistema es que si metemos una mena de hierro en este caso una mena entera de hierro ¿no? un bloque de mineral de hierro no lo va a duplicar al fundirse ahí se nos duplica en el lingot el lingot o sea que cada uno nos da dos en principio creo que pasa con todos pero no estoy seguro entonces bueno en principio eso no lo duplica y además lo puede quemar todos a la vez y ahora solamente lo tengo solamente puedo meter nueve a la vez que es lo que ocupa este sitio si lo hacemos más grande podemos meter lo que viene siendo el doble ¿no? y no sé hasta qué nivel se puede meter pero en el momento lo tenemos con tres aunque lo podría hacer más grande directamente pero bueno como de momento no está en nuestra zona principal tampoco es muy no nos corre prisa entonces bueno dejamos todo esto porque tengo tengo ocho necesitaríamos tres y tres seis doce lo podría hacer pero bueno pasamos entonces lo que necesito ahora mismo es para hacer el pico de hierro ¿no? que es lo que estábamos buscando entonces lo que he hecho es vale lo que he hecho es esto ahora para hacer el pico joder con el teléfono a ver necesitamos el pico vale mira necesitamos la toolbinding este pues para hacer este necesitamos hacer otro más tengo que tengo que gastar sí o sí o sea que vamos a coger lo podría hacer con palo ¿no? con palitos a ver vamos a hacer vamos a hacer unos palitos para que sea barato creo que con palo se podría hacer ¿no? necesitamos esta con material de palo ¿no? ¿podemos hacerlo? sí, perfecto vale necesitamos esto y necesitamos el otro palo el otro palo tool root battle torch es tool ¿no? es handle me parece que es este aquí ¿no? directamente creo sí, es este aquí me lo voy a hacer todo de hierro porque es el único material que tengo ahora mismo y como tampoco sé cuál va a ser mejor de momento tenemos estas dos partes vamos a hacer el ejemplo podemos cambiar el orden es decir si nos ponemos aquí si hacemos clic en el hierro el hierro se nos pone el primero a extraer va a extraer de abajo a arriba seleccionamos el que queremos que queremos el aluminum brass que es para hacer los moldes queremos hacer el molde de esto o sea que lo vamos a poner aquí súper chulo y ahora le da un botón derecho a la boquita esta y hace pop se llena se para solo ve ya tenemos el molde hecho súper chulo y ahora lo mismo con el palito le damos vale y ya está ya tenemos dos no sé cuánto cuánto me quedará cuánto cuánto gastará esto no lo sé pero me quedan dos el copper ya se ha gastado no tengo más copper ah no no sé si lo tengo aquí arriba copper seis nuggets vale ahora va ah sí lo que quería hacer claro para poder hacer creo porque esto no estoy seguro esto no lo puedo meter aquí no le daría otro cofre para poner la basurilla de a ver necesitaría poner la basurilla aquí toda un cofre más para poner todo lo que son herramientas y esas cosas este me equivoqué quería hacer otra cosa y he hecho otro más de patrones vale queremos dejar todo esto aquí los patrones sí que los podemos dejar aquí anda pensaba que se unían los cofres pues no se unen vale y que más que más que más ah sí para creo porque no estoy seguro que tendría que quitar este lo vamos a quitar porque no sé qué hace no sé joder qué rudo lo es esto ahora no sé por qué tengo esto aquí esto lo vamos a dejar aquí esto lo cogemos aquí lo que son armamento vamos a dejarlo aquí vale esto también esto aquí no lo queremos para nada uy esto sí que llevo esto de caso de emergencia vale qué necesitamos necesitamos la ah sí para creo que creo porque no estoy seguro pero me parece que para poder fabricar las armas de hierro necesito una mesa la mesa avanzada que creo que es esta aquí la casting table ¿era esta? no la casting table esa ya la hemos ahí ¿cómo se llama? no me acuerdo estaba en el primero el primero teníamos oye ¿puedo escuchar? eso es más rara de Minecraft eso es más rara vale tenemos esto tenemos esto tenemos esto también toolstation esto ya la hemos hecho ah toolforge esto que no hace falta una toolstation por eso tengo una aquí hecha porque ya le decimos y nos hace falta así con lingotes de hierro o cualquier lingote de cualquier materia y tres bloques de ese entonces cogemos esto un, dos, tres y esto como se llama no se llamaba lo mismo ah toolforge vale se llama toolforge aquí vale es esta de aquí cuatro lingotes por eso he quemado lo que viene ojo yo no tengo ni candela de zombie estoy fatal por eso he quemado lo que viene siendo el hierro entonces vamos a poner que queremos extraer el hierro y lo vamos a poner aquí como me lo duplica pues lo poco que tenía que he conseguido porque no he conseguido mucho había conseguido treinta y pico de hierro pues bueno lo echamos aquí como mola está súper guapo ahí esperamos para el nene tenemos unos cuantos aquí tenemos molten iron bueno no tenemos tanto no sé si me va a bastar 18 pues justo justo para hacer los cuatro y bien porque lo va a hacer todo GG genial porque lo va a hacer todo ahora me quedan me quedan nueve justos que son los que nos van a hacer falta para y creo que se hace con eso tampoco estoy seguro pero y con esto ya podremos mirar ahora os enseñaré la gruta que tampoco hay muchas cosas pero bueno hay unos cuantos ore berries que lo quiero usar que recuerda que se usaba aluminio y cobre el cobre si que lo he encontrado bastante fácil bueno bastante fácil he encontrado un poquito solo pero como solamente hace falta uno de cobre los ore berries dan cada ore berry da una nugget una nugget de esta un fragmento de ore entonces claro pero bueno podemos hacer una granja automática y es una maravilla pero bueno ya tenemos cuadro con estos R shift click vale hay ya lo he cogido tenía yo esto ya ya he cogido bueno igual parece que si no me había dado cuenta que tenía shared bricks bueno tool forge vamos a ponerle aquí porque no sé como va esto es la misma que esta no pero esto es tool station esto es tool forge ah esto es como para hacer alguna cosa más avanzadas no parece o de metal no como que esta es la primera para hacer como la básica y esta es como para hacer la avanzada digo yo bueno no sé vamos a coger queremos hacer un pico necesitamos hierro tenemos tres de hierro solo bueno no sé a ver lo que sale solamente lo puedo hacer de hierro se explico o sea que no tengo otro material si que tengo otro material de aquí lo puedo hacer de hierro leat esto es leat es estaño esto es súper flojo copper y tin no tin es estaño no me acuerdo cuál era pero bueno es igual aluminio todo esto creo que es muy flojo no lo sé a ver si ponemos tin ah como se llama esto un momento como se llama esto me hace falta pickaxe eso bueno pickaxe tenemos durabilidad stone iron puedo picar hasta redstone con el iron y tiene 250 velocidad 6 el flint no tenemos bueno flint si que lo ponemos a hacer pero tiene lo mismo que este o sea que es mejor el de hierro 155 nada bone nada obsidian este es muy bueno y es obsidian vale pero es muy flojo el obsidian nether redstone también stone bone slime stone cobalto hasta cobalto 800 de velocidad este es buenísimo el cobalto ardite esto también es bueno es mejor el cobalto pero 200 de durabilidad modificador 2x2 stone ardite pickaxe copper 180 5 iron es mejor el de bronce hombre ah y esto es solamente iron el de copper es una mierda el de bronce no está mal el de bronce está bastante bueno alumite steel slime steel 10 hasta cobalto hostia el steel el acero tenita también vale bueno el de hierro que coño que se hace de noche vale vamos a hacerlos el de hierro que yo creo que será después ya iremos mirando porque después tengo que hacer alguno de los otros pero es que claro tengo que hacerme el de hierro y después tengo que hacerme uno que pueda este pica hasta resto pero no sé si pica hasta diamante obsidia pero necesito obsidia resto stone stone cobalto estos son buenos pero claro necesito cobalto necesito bueno no sé iremos iremos mirando ahora a ver lo que pica vale lo primero necesitamos hacer no pero esto es para craftear un pico ¿no? hostia no me estoy liando de mala manera ah no no vale 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 necesito las plantillas claro claro necesito todas estas plantillas para poderlo hacer claro claro a ver entonces necesitamos el tool toolbinding esto esto hace algún modificador no coño ¿cómo se llama esto? binding esto esto hace algún modificador nada ¿no? esto da igual ¿no? esto es como decorativo ¿no? ah stone bone modificador por uno si le metemos stone bone se tiene un modificador de uno ah esto también ah pero no sé que significa eso modificador ardite puede ser que sea algo de eso ¿no? no lo sé porque de las pequeñas son estas o sea que de las pequeñas son si le hacemos de hierro como si como que da igual ¿no? vale yo creo que da igual y el palo como es tool rod a ver es que no sé si si me da algo más ah mira esto sí esto sí que da modificador uno un x ¿no? tool rod modificador cero con cinco uno con tres iron flint flint uno cero con ocho hand modificador por cero con ocho no sé que significa eso stone netherrack uno con dos uno con tres dos slime uno con quince dos con cinco manilium madre mía esto es súper dos uno setenta y cinco pues sí lo mejor casi que es el hierro que es lo que tengo ahora mismo pues sí vamos a hacerlo venga ostia pero necesito hierro necesito hierro tengo al final voy a tener que quemar vamos a quemar nueve vale y me va a hacer falta un lingote también ostras me hace falta un lingote aluminio en brass tengo me hace falta ah mira tengo un lingote de hierro vamos a crear un una plantilla para el de lingote aluminio en brass vale para poder crear lingotes y poder sacar todo es la mierda que tenemos aquí vale ya tenemos el pattern de lingote y ahora cogemos hacemos quemamos lo que viene siendo el hierro no que nos va a hacer falta para podernos craftear las herramientas lo vamos a hacer todo de hierro porque no tengo otro material netherrack esta es súper buena no no creo yo no modificador dos esto me añade dos modificadores y esto es como uno uno por uno punto tres o sea que esto me da uno con tres x ¿no? de velocidad y el tool bidding de este no me da nada el bidding este no me da nada ¿no? modificador uno si lo hago de hueso no de piedra o de cactus de stomp de netherrack arditen me da más o sea que casi que si lo hago en lugar de hierro si lo hago de hueso no de piedra o de hueso no pone no de cactus si lo hago de hueso me da un modificador uno o sea me da un modificador más bueno lo vamos a hacer de stone de piedra vale ya hemos quemado todo el de este ya tenemos esto vamos a elegir que queremos esto entonces en teoría ponemos esto aquí le damos y le hacemos un piquito de hierro también queremos el palito parece que cuando sale un huevo vale y ahora piedra 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 como hago yo stone como hago yo este de stone no tiene recipe como hago yo el de stone para hacerlo bien ah lo puedo hacer normal si el de piedra era normal era con este necesitamos roca cocinada no tenemos roca cocinada no tengo que cocinar si tengo que cocinar una roca bueno pues nada cocinamos estas ocho rocas era roca con roca cocinada no si yo creo que si vale el de piedra se podía hacer no era con esta aquí cogemos el pattern esto lo podemos guardar ya directamente aquí todos los patterns cogemos el toolroot le metemos piedra no era con esta con esto vale tengo que quemarlo en serio tengo que quemar a ver vamos a quemar uno más aquí dividimos esto vamos a poner aquí vamos a meter nueve para pero ahora mismo no aún no lo sé a ver yo puedo meter esto aquí puedo fundir lo que viene siendo una roca es decir si yo meto una roca aquí vale la puedo quemar igualmente va ultra lento me estoy quedando sin fuel me estoy quedando sin materia pero bueno quiero quemar la mierda esta a ver si cojo la piedra y lo metemos aquí material cost 0,5 mira me dice lo que cuesta de el de stone tiene un modificador de uno mejor que el de que el de hierro no es que no sé qué significa eso modificador uno es como si fuese mejor no no sé por probarlo no pasa nada puedo hacer un lingote de piedra no sé a ver a ver si se quema venga hombre quémate que eres muy lento quema venga arde ahí está se ha quedado la tontería pues lo hacemos de hueso todas por saco es que no sé si me da si me da alguna cosa más pero bueno es igual lo lo hacemos con con hueso no tool root no la x este pues se lo se lo hacemos bueno en teoría se lo tendríamos que hacer de hierro no aunque da igual no no tenía por aquí en este cofre una x de estas usamos esta ya está entonces le damos al hacha no le damos o al hacha al pico le ponemos la cabeza de pico le ponemos esto de palo y esto de hierro ah vale aquí el dibujo no se ve iron pickaxe reinforcements uno reforzado uno entonces sí tool root entonces parece que no que el tool root nada reinforce uno tres reforzado tres stone bone ah tiene un modificador stone bone vale ah vale o sea que cada uno reinforce 2 cobalto vale cada uno tiene sus stone bone con bonificador 2 ah vale 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 entonces con estas cosas podemos jugar y entonces el otro que era el binding le podemos dar alguna característica como stone bone le podemos dar stone bone jagged vale vale bueno ya lo haremos en cualquier otro momento lo que me interesaba era coger esto esto lo dejamos por aquí y vamos a ver lo que hacemos os enseño un poquito como está el tema del material y lo dejamos por aquí porque esto es bastante lioso me lo tengo que apuntar pero bueno vale vamos a juntar estas dos de aquí ahí está me quito huevo aquí vale por cierto me voy a dejarme este lingote de oro o de oro de hierro y ahora veréis donde he sacado los materiales esto fuera las camas no me hace falta porque eso cuando me voy de viaje todo esto lo vamos a dejar aquí de momento me llevo esto y esto también fuera tengo suficiente y venga vamos para allá hoy voy lo que me faltaba para pillar más hambre vale pues veis en la mina que tenía antes no me he hecho una pequeña bajadita para no romperme las paticas cuando bajo vamos bajando por aquí y bueno no he hecho mucho o sea no he picado gran cosa lo puedo picar ya no con el de fósil no pero con el de hierro si pues me llevo esto vamos a necesitar después yo tenía que aprenderme bien los los modificadores que quiero pero de momento vamos a ir con el de hierro me cojo carbón porque tampoco tengo mucho carbón vamos a hacer 35 minutos creo yo que ya es suficiente pues bien todo esto como veis ya lo había ya lo había mirado no no podía picar nada o sea por eso lo puedo picar esto al principio ya lo puedo picar casi todo vale esto también panene y bueno a partir de aquí no que ya lo mismo es la otra vez no esto también me lo llevo ahora ya me lo puedo coger lid ore también panene esto también me lo llevo esto también silver todo esto lo dejé esta es la piedra que he cocinado que tonto eso no no lo puedo picar es verdad esto sí vale a ver me llevo de momento todos los materiales me los tengo que llevar porque no puedo desperdiciar mucho material vale salimos por aquí esto casi lo teníamos que tapar no quiero caerme por aquí pues bien veis aquí arriba ore berries estos son los de aluminio hostia mira el de orete me lo llevo vale esto también por aquí tenemos una mina ahora lo veremos donde cogió la lava y todo estaba súper cerca o sea tiene bastante suerte en el trozo este bueno aquí he hecho estas pequeñas calerillas porque no quería quitar los ore berries y aquí ya han crecido entonces los cogemos este no puedo cogerlo no están ah no vale ahí están todo escogido y estos me los puede llevar pero de momento los estoy dejando aquí crecen a partir de un nivel de luz de de 10 en teoría o sea que por aquí arriba tiene que haber donde lo ponen la luz a ver BL creo que era BL no me acuerdo si 8 7 si aquí estamos a 13 si si veis pues a partir de aquí crece a partir del nivel inferior a 10 o sea que hay 4 3 o sea que crecen y bueno pues estos con estos son los que he conseguido los de aluminio el cobre lo he conseguido como ya veis de un par de estos que me he encontrado por aquí ahora ya podemos picar todo esto que vamos encontrando y ahora pues vamos a ir un poquito de minería vea eso no lo grabaré vamos a ir haciendo un poquito más rápido pero bueno por aquí me metí un poquito simplemente porque aquí había unos ores por aquí me metí un zombie a no haber agua oh esto mira aluminio un ore no mire mucho por aquí a ver aquí había coño que susto aquí había carbón que lo cogimos y veis aquí esto pero de momento que me llevo esto que estos son para los dinosaurios vale ya digo tengo que que aprenderme bien como funciona el tema me he comido el zombie que no tengo otra cosa esto me molesta pues veis aquí ya había lava he quitado unas cuantas tenemos una mineshaft una mina artificial por aquí con un montón de ores que nos vamos a forrar aquí también hay que lo cogeré la lava por ahora luego y bueno pues aquí me he hecho una pequeña bajadita y mirad también lo que hay por aquí bom este cogemos esto y aparte de eso mirad diamante ay lo podemos picar con el de hierro perfectísimo y resto también y veis y aquí tenemos oreberries también de team pero no voy a romper porque si no se me van a quemar pero mira tenemos diamante me gustaría poner el modificador de diamante de de fortuna y de momento no lo vamos a coger lo vamos a separar hostia que tonto he cortado el que no era he cortado esto aquí y bueno voy a intentar poner el no pero bueno aquí ya veis había más oros más oros ahora mismo lo podemos picar todo menos obsidiana creo que obsidiana me parece que no la podemos cortar o cortar picar esto me lo llevo no sé por qué me lo cogí antes esto es obsidiana con el de hierro tampoco no hace falta un nivel más de hierro para poder picar obsidiana pero bueno bastante bien o sea el pico bastante bien voy a tener que estar aquí buscando un montón de cositas pero va a ser interesante vamos a coger esto primero vale va a hacer falta eso me voy a apuntar en que sea en papel los modificadores lo que te hace cada modificador porque si no no me acuerdo hay un montón de ores necesito un murciélago para ir cogiendo toda la mierda esta pero bueno lo haremos poco a poco te digo ahora vamos a regresar y lo dejamos ahí yo creo que eso yo creo que ahora ya estamos bastante bien ahora que puedo picar los diferentes ores porque sé que con resto me parece ahora que he cogido un poquito de resto sé que le puedo poner hola me ha salto que ha pegado sé que le puedo poner un modificador de resto y resto me da velocidad al pico y no sé que es hay uno de fortuna lápiz azul lápiz creo el peluche si le damos creo que nos da eso fortuna cada 50 nos da fortuna nos da uno de fortuna como si lo encantásemos el pico al principio va a ser una mierda porque no voy a poder encantarlo voy a tener que coger el el diamante sí o sí con este pico porque conseguir esto pero bueno intentaremos de momento como el diamante no me hace falta pues iremos poniéndolo a ver lo que conseguimos y bueno yo creo que ya por hoy ya está bien el capítulo ya digo me apuntaré lo que me hace cada cada de esto cada modificación a ver como si me entero un poco de como va el tema y bueno ya cuando regresemos pues ya continuaremos ya digo en el siguiente capítulo ya habré explorado gran parte de la zona esa y ya tendremos un montón de materiales y podemos hacer cosillas así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós gracias